Un caimán aguja que superaba los tres metros y que hacía dos meses había sido trasladado desde el humedal La Morela en Puerto Berrío a una zona más apta para su protección y la de los ciudadanos, retornó al lugar. Al parecer, el reptil se desplazó desde la siena en la que era albergado a través del drenaje que comunica con el humedal. Con el fin de garantizar la seguridad en el lugar, las autoridades adelantan campañas con los residentes del sector por medio de talleres en escuelas al aire libre y diversas socializaciones tanto adultos como niños.